El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6453. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 20 de octubre nos acompañan los delegados de Foljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan la balotera. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. El ganador es el número 0226, signo Leo. Verifiquemos el resultado, ganador número 0226, signo Leo, 0226, el signo es Leo. Delegado de Foljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche. Gracias a todos. Gracias a todos.